Hola que tal amiga, amigo que me estás viendo, hoy te he traído esta receta riquísima, nada más es una colada, no tienes que esforzarte mucho, así que vamos a empezar con los ingredientes. Para esta colada de arroz vas a necesitar arroz, obviamente, ramas de canela, pimienta dulce o clavo de olor, azúcar, agua y quinoa avena. Si tú no tienes quinoa avena, puedes conseguir avena o si no, quinoa. Ahora sí, vamos a empezar con la preparación. En este video mi mamá me está ayudando, así que ella es la que está preparando la colada porque solamente ella sabía cómo hacerla. Vas a utilizar una jarra de tu preferencia, la mía rinde para un litro, vas a colocarle agua y cuando ya la pongas en la hornilla y esto se esté hirviendo, vas a echarle las ramas de canela, la pimienta o clavo de olor, una manzana cortada en cuatro pedazos, así entera y una taza de arroz. Hasta que esto hierva, vas a preparar en una taza dos cucharadas de quinoa avena, le vas a colocar agua cruda, no importa, y esto lo vas a dejar ahí, hasta eso vas a colocarle el azúcar a la colada. Si tienes Instagram, por favor etiquétame, quiero ver qué tal te salió y aquí déjame escrito en los comentarios si fue súper fácil, si te gustó, porque quiero saber qué tal te pareció esta receta. Cuando ya hayan pasado 15 minutos, vas a notar que el agua ya está hirviendo más y sobre todo la manzana está mucho más aguada, vas a sacar la manzana que le pusiste y lo vas a poner en una licuadora. Con un poquito de agua hervida, vas a licuar estas manzanas y lo vas a pasar en una cernidera. El jugo que sale de la manzana lo vas a dejar en esa jarra y lo que vamos a utilizar es el afrecho, o sea, lo que queda en la cernidera. Lo que queda en la cernidera lo vas a pasar inmediatamente a la colada que se está hirviendo con el arroz, con las ramas de canela y los demás ingredientes. Esto lo vas a menear y recuerda que siempre tienes que estar moviendo constantemente porque si no el arroz se pega a la jarra. Así que mientras esto se está hirviendo, vas a colocar la quinoa avena. Recuerda que tienes que mover la quinoa avena porque si no todo se queda en la base de la taza y no queremos eso, queremos todo el ingrediente. Una vez que ya hayas puesto la quinoa avena, la quino o la avena, vas a esperar unos 15 minutos a que hierva más. Y aquí te dejo dos opciones. Esta es la opción preferida de mi mamá, que es cernir todos los ingredientes y listo, la colada ya sale lista para tomar. Y la segunda opción que a mí me gusta bastante porque siento que aprovecho mucho más los ingredientes, es que yo saco la pimienta o clavo de olor, saco la rama de canela y el resto de los ingredientes lo licuó. Créeme que sabe igual, no se le cambia el sabor, sino que me gusta más hacerlo de esta manera por los beneficios de los ingredientes. Puedes utilizar cualquiera de las dos opciones, ya eso te lo dejo a ti. Gracias por haber visto esta receta y te espero en un próximo video en mi canal. Chau chau.